Radio El Cacique, con la noticia de nuestro pueblo. Primeramente, muy buenos días, Lindbergh, gracias a tu medio de comunicación, siempre con la predisposición, llevando la información a la población de San José de Chiquito. Es un día muy especial para nosotros los transportistas, que somos asociados y asociadas de la institución, una de las instituciones más antiguas de nuestro municipio de San José de Chiquito. ¿Cuál es la cooperativa 26 de agosto? 28 años, 28 años de aquellas personas, de aquella gente, que algunos aún siguen en nuestra institución, como otros ya no están con nosotros más en esta vida. Son 28 años de prestigio, 28 años de labor al servicio del usuario. Queremos, quiero darles la felicitación de parte del Consejo de Administración y de parte del Consejo de Vigilancia a todos nuestros asociados. Hoy es un día especial para todos, amigos cooperativistas de la institución 26 de agosto. Vamos a salir en unos 20 minutos en una caravana por la población. Tenemos un campeonato de fútbol en la Villa 13 de mayo, en la cancha, y después nuestro aniversario, nuestra fiesta social y posesión de nuestro nuevo directorio. a partir de las 4 de la tarde, en el recarán, el encuentro donde la profe Eldy Julio. Muchas gracias, querido. Muchas palabritas para los asociados, querido presidente. Buenos días, señor Lindbergh. Así es, como dijo mi compañero, estamos cumpliendo un plazo de aniversario hoy día y también va a haber posesión de nuevo directorio. Así que lo invitamos a la población para que nos ayude a festejar ese día de aniversario. Muchas gracias. Radio El Cacique. Con la noticia de nuestro pueblo. Radio El Cacique. 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 Gracias.